¿Qué es la economía circular? Es muy importante la economía circular, tanto a nivel de administraciones locales, sean ayuntamientos, para vertebrar una estrategia que genere puestos de trabajo en una nueva economía, en un nuevo paradigma, y por supuesto para hacer que las empresas sean mucho más eficientes aprovechando residuos que actualmente son residuos y que pueden ser recursos. Por lo cual, vamos en la línea en Aragón de impulsar la economía circular y no es una moda, es una realidad.